Música 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 Bocasa Diaz de Derecho es aquel que hace protagonistas de sus vidas a las personas con parálisis cerebral, es decir, lo que yo llamo un cambio de mirada, le damos de atención a la participación social, por ejemplo. La importancia pues que al final las personas con parálisis cerebral se sienten útiles, capaces y una persona más de la sociedad igual que el resto. Y algunos de los derechos para mí es súper importante. La educación porque teniendo formación puedes competir con el resto, por ejemplo, de la sociedad y aportar tus conocimientos o de tomar decisiones, que nadie decida por nosotros, ser nosotros mismos los que decidamos sobre nuestras propias vidas. Pues que no nos infantilicen, es decir, que nos traten de acuerdo a nuestra edad. Que no nos chillen, porque piensan que por el hecho de ser encigarados, pues no sé, porque nos chillen, les vamos a entender mejor, que se dirijan a nosotros y no a nuestros acompañantes. Bueno, en definitiva que nos traten como somos, como una persona más. Que no tengan compasión de nosotros, a mí el pobrecito o pobrecita, por ejemplo, me sobra. Yo no sé, pobrecita, yo tengo unas circunstancias igual que cualquier otra persona puede tener otras. Yo lo que quiero es respeto, no compasión. Bueno, pues nosotros tenemos derecho a decidir sobre todos los aspectos de nuestra vida. Bueno, a veces hay personas que necesitan apoyos para decidir, pero siempre yo creo que la decisión última sobre nuestras vidas la debemos de tener nosotros. desde qué ropa ponemos, qué ropa ponemos, o qué estudiar, cosas importantes para nuestra vida, incluso dónde y con quién vivir. siempre, eso sí, para tomar una decisión, siempre debemos tener en cuenta nuestras necesidades de apoyo que podamos tener, los recursos con los que podemos contar y la capacidad que tengamos. tenemos que saber todo eso para poder tomar una decisión correcta.